Sí, señor, ahí está, Lorenzo Monteclado, adelante señores. Aquí con los panteritos, vámonos. ¡Uy! Una cosa bonita, para que ustedes se pasen una bonita mañana y disfruten las canciones para estar contentos siempre. ¡Ah! ¡A la calle! Yo me salgo bien cambiado Voy luciendo mis zapatos bien boleados El pantalón y la camisa bien planchados Piropeando a las muchachas con agrado ¡A mí solo! 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 ¡Ahora! ¡A mí solo! 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 ¡Ahora! ¡Arenito! 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 ¡Aquí va a ir a rebonito! ¡A mañana! ¡Vámonos! ¡Ahora de bonitos! ¡Ahora de bonitos! ¡A时间! ¡A horas! ¡Ahora de bonitos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.